Se estrenó un temazo. De Belinda, ¿no? Hermano, pues está bueno, eh. Uf, sí está bueno, ya lo escuchamos. Ella le dice Bugatti. Bugatti. Aquí le llamamos Bugatti. Un Bugatti, sí, un Bugatti. Esta canción está dando de qué hablar. ¿Por qué? ¿De qué habla? Primero porque sí está buena. Sí. O sea, sí está sabrosa, está como que... Si la pones acá en tu automóvil y dices... Está bueno. ¿Pero por qué está dando de qué hablar? ¿Qué tiene que ver? Está dando de qué hablar. A ver, recordemos un poco la historia de Belinda en los últimos años. Belinda, ¿con quién anduvo? Con Chris Angel. Sí. No, no, sí. ¿Tú así? ¿Después? ¿Después con quién siguió? Con un cirujano plástico. Ah, ¿también? ¿Fue antes de Lupillo? Vamos al grano. Así, Lupillo. Vamos al grano. Con Christian Nodal, ¿no? Con Christian Nodal. Con Christian Nodal. ¿Lupillo fue antes o después del...? No, fue antes de la Christian Nodal, antes. Ah, no, sí, fue antes. Antes, antes, antes. ¿Y Christian Nodal fue de los primeros? Hasta con Giovanni Dos Santos. Sí, sí, le hemos visto cada... Cada modelito que para qué quieres. Bueno, el punto es que después de Nodal, recordemos que todo un escándalo el haber terminado la relación. Porque así pasa en la onda mediática. Claro. De ahí comemos el chisme de los famosos. Y entonces, bueno, pues se separa de Nodal y se separa y luego, luego el otro sujeto, pero a la de así... ¿Quién? ¿El que no sabe estar solo? El que no sabe estar solo. Ah, ok. El que Nodal sabe estar solo. Ah, ok. Qué barbaridad. ¿Pero qué tiene que ver esa canción? Entonces ya me estoy perdiendo de la nota. No, está bien. Es que tenemos que poner en contexto esta parte para que entonces entendamos de qué trata. Ajá. Esta canción fue estrenada ahora el 11 de octubre. El 11 de octubre, sí. Y, digo, a pesar de que tiene ritmo y que está sabrosona como para bailarla y todo, dice en el coro... No llores, bebé, que la vida es un party. Olvídate de él y vámonos en el Bugatti. Ok. Se dice... Es que ya no saben ni dónde rascar, pues. Es la verdad. Los seguidores de los artistas así le rascan, güey. Porque nos gusta el chisme y nos gusta el morbo y nos gusta el amarillismo. Claro. La neta. Dicen que esta parte de la canción, o que bien la canción como tal, va como con unos destellitos dedicados a Kazoo. Ok. O sea, prácticamente dice a Kazoo, mira, ya te dejó también por Ángela, a ti también te dejó, ¿no? No llores, bebé, que la vida es un party. Olvídate de él y vámonos en el Bugatti. Hermano. Ponte unas gafas Bugatti. ¿Quieres que te diga yo? Así debería ser. Claro. Eso sí, con unas gafas Bugatti, ¿no? Que te tapen que andamos top, que tapen que andamos top, porque solo se vive una vez. Yo no tengo nada. Eso es real life, notario. Solamente soy vulgar. Exacto. Tengo gafas vulgares. No, no vulgar. Es que tiene así los... Sí, 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 de robachico. Bueno, sí, la neta, mira, entre son peras o son manzanas, no ha salido tampoco Belinda a decir, oye, sí, sí es. Y no lo va a decir. No, sí lo escribí para un tema... Claro. Un tema de sororidad, está padrísimo. Si me preguntas a mí, así debería ser. Claro. Pelearse por hombres. Sí. No, hombre. Y menos por ese. Y menos por ese, la neta. Así que bueno, pues así está la información. Escuche Bugatti, de Belinda y díganos qué opinan. ¿Usted cree que sea para caso? ¿Quién sabe? 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 ¡Gracias!